Muy buenas amigas y amigocinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cama de Acción. Primero de todo, os tengo que pedir disculpas por este largo periodo de tiempo sin publicar ningún vídeo. Realmente he ido bastante ocupado estas últimas semanas, pero como siempre me gusta hacer estas críticas, estos vídeos y por eso hoy os traigo mi opinión sobre Crímenes del Futuro, la nueva película dirigida por David Cronenberg y protagonizada por Viggo Mortensen, Lea Seydoux y Kristen Stewart, que estuvo en la sección oficial del pasado festival de Cannes que pasó de puntillas porque no ganó ningún premio, pero que a mí es una película que me ha gustado. Crímenes del Futuro es una película de ciencia ficción, es una película futurista, es una película de fantasía, quizá algo de terror, aunque a mí no me lo ha parecido, y que nos explica o se adentra en un mundo donde la especie humana se adapta a un entorno artificial y el cuerpo humano es sujeto de nuevas transformaciones y mutaciones. Con la ayuda de su compañero Caprice, Saul Tenser, que es un célebre artista performativo, escenifica la metamorfosis de sus órganos en espectáculos de vanguardia, y Timlin, que es una investigadora de la Oficina de Registro Nacional de Órganos, pues sigue de cerca sus pasos. Es entonces cuando aparece un grupo misterioso que se quiere aprovechar de la fama de Saul para revelar al mundo la próxima etapa de la evolución humana. Y a ver, a mí es una película que sí, que me ha gustado, pero que tengo que reconocer que es una película muy especial, muy especial, muy rara, pero dentro de esta rareza me ha gustado, aunque también es cierto que es una historia que tienes que meter ahí los cinco sentidos para pillarlo todo, porque te vuela la cabeza, te vuela la cabeza, porque es una película creo que diferente a lo poco habitual, es poco habitual ver este tipo de películas en la actualidad, y se aleja de este cine, digamos, más convencional dentro de esta película que, como digo, es una película extraña, es una película extraña y además es muy provocadora con imágenes que creo que son muy, muy impactantes. De hecho, si eres sensible a según qué cosas, pues te tendrás que tapar los ojos en algún momento. De hecho, creo que es una película muy al estilo de Cronenberg, que siempre se intenta alejar, digamos, de lo más convencional, de lo más típico, y sí que es cierto, pero que en esta ocasión creo que no supera el nivel de sus películas más top, como pueden ser Promesas del Este, por ejemplo sería una, o Una Historia de Violencia sería otra, incluso Crash a mí me gustó más. En Crímenes del Futuro creo que la idea es buena, que el planteamiento, pues, es interesante con todas esas reflexiones que nos quiere hacer acerca del cambio climático, de cómo el plástico corroe a la humanidad, pero no llega nunca a este nivel top, digamos, que estás esperando ahí toda la película, a ver si ahora sube un poquito más el nivel, pues, nada, no, no llega, no está bajo, esto constantemente está así, tampoco es una película irregular, pero no llega aquí, está aquí. Igualmente que no llegue a este nivel altísimo, digamos, pues, es una historia que atrae, que atrae porque es una historia, digamos, especial, pero no diría, como está catalogada, que es una película de terror, porque terror, bueno, no, a mí no me ha dado miedo, no hay ningún susto, es más, creo que es una película, sí que es muy oscura, pero yo la catalogaría más de terror, una comedia negra. Una comedia negra porque no es terror, pero sí que tiene este punto irónico, digamos. Y además de perturbadora, es una película también muy hipnótica, y en este sentido creo que juega un papel fundamental la banda sonora compuesta por Hobart Shore, porque tiene melodías por todas las cosas, o todos los aspectos, o todas las tramas que hay en esta película, porque es una película, sinceramente, es una película muy reflexiva, que está llena además de metáforas, y que por eso en ningún momento puedes quitar de ver lo que estás viendo en pantalla, porque todo lo que hay, pues, te atrae, es morbosa, es una película sensual, es oscura, como he dicho, es perturbadora, provocativa, y también divertida, aunque, a simple vista, decir que es divertida, pues parece extraño, pero no lo es, es una película también divertida, además de todo lo que he comentado antes. Sí que creo que es una película a la que le falta algo de desarrollo en el guión, no mucho, pero algo sí que también creo que estaría mucho mejor si llegase a un clímax más potente, pero todo eso quizás se compensa de alguna manera con la fuerza de las interpretaciones, con el carisma de los intérpretes, sobre todo, obviamente, el de Migo Mortensen, que hace una actuación brutalísima, es que Migo Mortensen, para mí, es un actorazo, y eso sostiene la película, y creo que la hace aún más grande. Por todo eso, mi nota final de Crímenes del Futuro es de un 6, quizás podríamos llegar al 6 y medio, bueno, entre un 6 y un 6 y medio, porque, bueno, como he dicho, no es una película que en ningún momento llegue a este nivel top, pero igualmente, se deja, es una película que se deja ver, y no es de aquellas películas que es difícil de cifrar, como podíamos intuir en el tráiler. Si prestas atención, pues creo que no hay ningún peligro en no entender algo que haya en la película. Si estás ahí, pues lo entiendes todo, pero también te tengo que decir que es una película, o un estilo de película, te tiene que gustar mucho este estilo de películas, para que puedas verla entera, digamos, sí, lo digo así porque es verdad que la tienes que ver, es complicada de entender si no prestas atención, y claro, si es una película que no estás acostumbrado, o un tipo de películas que no te estás acostumbrado a ver, pues cuesta más. En este caso, Crímenes del Futuro, a mí, pues es una película que no me ha aburrido en ningún momento, las dos horitas o menos de dos horitas que dura, pero también tengo que decir que es una película que aunque no me haya aburrido y me haya gustado, pues no me ha llegado a seducir ni a fascinar del todo. Bueno, y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta nueva película dirigida por David Cronenberg? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, y ya sabéis, si os ha gustado mi crítica sobre Crímenes del Futuro, no dudéis en darle a like a este vídeo, ya sabéis que si os gustan mis opiniones, mis críticas, tampoco dudéis en suscribiros a Cámara y Acción. Nosotros nos vemos seguramente muy pronto, intentaré hacer vídeos más constantemente a partir de ahora, lo prometo. Por eso, nos vemos muy pronto. ¡Salud y cinema!